¡Van a hueco! 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 No, no, no. y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 La primera vez que me salieron, me preguntaron por mi hijo de 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 mi hijo. Cuando me salieron, me han sido más humilde, pero me había un sueño. Me sabía que quería ser alguien, así que me preocupaba. Cuando estás en la escuela, tienes un oportunidad, no tienes razón, no tienes excusa no tener nada. Cuando los niños no tienen nada, no tienes nada. No tienes excusa, no tienes excusa. Tienes que tener. Recuerdo que siempre la gente estaba diciendo que la gente era la mejora de mi hijo de mi hijo de mi hijo de mi hijo. Y si hubiera sido así, estoy seguro de mi hijo de mi hijo de mi hijo de mi hijo de mi hijo. Yo me encantaría estar aquí antes, pero por qué no, me he debo ir a la casa de Jesus, especialmente para que me descanse a la casa de Jesús y a la casa de Jesús y a la casa de Jesús, pero no puedo dejar mi alma de mi hijo de mi hijo de mi hijo de mi hijo de mi hijo. I'll definitely have to be here, say thank you and say that all of you should have dreams. When you wake up, fight for that dream and you will have it. If our prospectus has no changes, tell Jesus that you came here alone and you would go back alone. That symbol tells Jesus that you were alone, you should learn hard and fight for it. Maoko will live forever and Maoko Girls, the best school, the beautiful girls and the best school. Focuse, por favor, mirad lo que estás haciendo. La atención se va a estar allí. Lleva muchos libros de historias y tu inglés será perfecto. Justo como ella. Gracias muy bien. Ella era una mujer que no iba a salir. ¡Fuera! Ella siempre se concentrae en su libro. Siempre se ve como un estudiante serio. Cuando ella ve las enseñanzas, ella les grita. Y todo eso. Eso hizo ella llegar tan lejos. Ella no solo es buena académicamente. En realidad, si vayas a verlo, ella era tan creativa, compartiendo con ella como Iblis y todo eso. Así que ella no olvidó su mamá. Algunos de ustedes siempre dicen que cuando yo iré, no volveré. So, my advice to you now es to steady and steady suhali. Y también lo haré. Si quieres seguir con ella, learn hard. Y lo haré. ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, chicos! ¡Suscríbete! 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 y a un amigo y a un amigo de los gants de los campos y a un amigo de la iglesia que no entiendo la gente porque no sé si me dieron a nuestro papá a un amigo y es que nos nos pasamos y en un amigo y a un amigo y a un amigo y a un amigo y a un amigo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.